...internacional, un pollo con jitomate rostizados y hierbas, hagamos una ensalada de frijoles negros con arroz, una ensalada de atún con berenjena y Diana Díaz nos enseña a preparar un pastel de cebra y no te pierdas a los actores de la puesta en escena, la subasta. Esto y mucha diversión aquí en Cocinemos Juntos. ¿Cómo están? Muy, pero muy, pero muy buenos días. Hola, Solgazana, María del Carmen, Pérez Osa, Ibargüenco y Tialimantur de los Corcuera, Muñoz Garcine, Guzmán Vázquez. ¡Vay! ¡Vay! ¡No me vayas a extrañar un día de eso! Bueno, pues por sí, pero por sí. ¿Sabes cuál me gustaría también? ¿Cuál te gustaría? Anaya también. Anaya me tanto. Anaya también. ¿Cómo estás, Solgazana? Bien, mi niña, pues aquí ya empezando otro día y muchas gracias por su preferencia, señoras, señores que nos están viendo, ya parezco yo político, pero de veras les agradecemos que día a día nos acompañen, ¿no? Así es, nos encanta la idea que estén con nosotros, la verdad, y que nos acompañen en este fabuloso programa que es de cocina. La verdad, no lo dije yo, lo dice mucha gente y lo dice usted que nos sigue con su preferencia. Gracias. Así es. Oye, pues vamos a empezar a hacer una receta deliciosa. ¿Qué es, Manny? Fíjate que hay veces que yo creo que menos es más. Totalmente de acuerdo. Entonces vamos, esa frase me la enseñó Paco Muñoz y la verdad me encanta la idea. Y bueno, vamos a hacer un pollo con jitomate. La verdad, lo hacemos casi siempre. Pero vamos a hacerlo un poco francés y vamos a hacer un poquito diferente. Pero los ingredientes son los mismos, ¿ok? Voy a empezar por sellar mis pechugas. ¡Ay, qué dolor, qué dolor, qué pena! Lo sabía, pero eso te volví a ver. Aquí te tengo enfrente, mira. ¡No, Manny! Hasta con las pinzitas te podría llevar. ¡No, Manny! Lo más importante de todo es empezar a sellar nuestras pechugas. Cuando uno dice que la palabra sellar es freírlas, pero no nada más, antes se decía para que conserve sus jugos. No, realmente nada más es por presentación. Porque lo ancho que tienen estas pechugas no es suficiente el calor como para que se cuezan perfectamente. Exactamente. Y recordemos que el pollo debe estar perfectamente bien cocido, ¿ok? Y bueno, yo aquí ya tengo jitomates rostizados. Yo compré jitomates cherries por presentación para que usted los vea, para que usted los aprecie y nuestra presentación sea más linda. ¿Qué necesitamos? Jitomates cherries y hierbas de Provence. Las hierbas de Provence es la mezcla de plantas culinarias, secadas y originarias de la zona mediterránea, fíjate bien, y particularmente de Provence, que es el sur, en Francia, ¿ok? Y bueno, vamos a ponerle jitomatitos. Y aceite. Hierbas de Provence, que las encuentran en el súper. Y aceitito de oliva. Y aceitito de oliva y, por supuesto, sal. ¿Las podemos mezclar, Olga, Sana? Sí, Manny. Y ahora sí, las vamos a poner en la charola. Ah, ok. Ahí está. Ok. No vamos a desperdiciar este aceite. No, nada. Todo hay que aprovechar. Y lo vamos a rostizar, corazón. Ok, Manny. Gracias, hermosura. Me las llevo a rostizar. Sí. Ándele, ándele, ándele. Qué trabajadora está el día de hoy, mi querido Olga, Sana. Voy a necesitar unas charolas. ¿Le puedo ir a la cocina a una charola, por favor? Sí, cómalo. Vamos a ver cómo van. Le falta un contantito para ese color maravilloso que necesitamos. Y aquí ya tengo unos jitomates deshidratados y yo necesito ponerlos en un bowl. Todos estos jugos que soltaron son los que necesito. Esto es lo que yo quiero. Todos esos jugos que de repente se van al fregadero o a la basura, no los tires. Son los que realmente necesitamos. Aquí están todas las hierbas de Provence que les pusimos. Y estamos listos. Aquí está, María. Voy a poner ahora salsa inglesa y voy a mezclar. Estamos listos. Gracias por la charola, hermosura. Vamos a ver cómo van mis pechugas. Ok. Ya. Ah, ya tienen un color más lindo. Las voy a voltear. Y mientras yo tengo aquí estragón. Ah, qué rico huele y qué rico huele. Qué rico, ¿verdad? Y tengo perejil. Vamos a picarlo finamente porque va a ser nuestra decoración. Claro, ¿verdad? Es que se ve fácil, pero es muy difícil. El estragón es una hierba que a mí me encanta. Pocas veces la usamos y el olor anisado que tiene es una delicia. ¿Es mexicano? Perdón mi ignorancia. Es francés realmente, pero lo hacemos y lo cultivamos aquí en México. Ah, muy bien. Qué rico huele. Mira, huele nada más de picarlo me encanta. ¿Cómo van? Déjenme checar mis pechugas. ¿Cómo van las pechuguitas? Ahí van, ahí van. Y vamos a picar perejil. Bien picadito, María. Bien picadito. Que me gustaría dejarlo de repente troceado, así grueso, que también no me disgusta, pero ya empecé a picar, ¿no? Y se va a ver feo que nos toque por ahí una hoja medio a picar, ¿no? O sea, medio picadita. Ok. Ahí está. Ahí está. Y un día quiero picar así, Manny. Sí, corazón, es fácil. Dices que una gran chef estuvo toda una tarde, ¿no? Julia Child. Julia Child es la gran historia de que como no la aceptaban en el Cordon Bleu en Francia, porque era la primera mujer que estudió ahí, los chefs no la querían porque no sabía picar cebolla. Entonces, se fue y se compró un bulto de cebolla y aprendió a picar. Pues, ¿cómo no? Están listas nuestras pechugas, vamos a ponerlas sobre una charola. Ajá. Y se van al horno, ¿ok? Y como estamos cocinando tipo francés, ¿te les regalo, corazón? En este mismo sartén donde dejó sus jugos la pechuga, voy a poner tantito aceite más, y voy a empezar a freír hechalota o cebolla morada. Vamos a desglasar un poquito. Mi sartén está muy caliente. Y voy a agregar esos deliciosos jitomates que usé, que rosticé, perdón. Vamos a sazonar, por supuesto, con tantita sal, a mí la sal de grano me encanta. Pimienta. Vamos a... No, vámonos, perejil, no te lo lleves. Eso, grasa. A ver. Un toque de vinagre. Voy a poner la mitad de mi estragón y la mitad de mi perejil. Y tengo por ahí unas pechuguitas, ya están en el horno, ¿verdad, corazón? Sí, perdón. Ya están en... ¿Las saco, Manny? Ya voy yo, ya voy rápidamente yo a secarlas. ¿No te vas a quemar? No, aquí las tengo. Eso, mira. Plato de presentación. Está muy caliente. Sí. Pechugas, las puede usted rebanar. ¿Qué te parece? No lo agarres, está muy caliente. No me lo voy a llevar. Vamos a ver cómo va nuestra reducción de nuestra deliciosa salsa. Se está reduciendo. Miren cómo tomó consistencia natural por los jugos que tiene. No tuvimos que ponerle ningún tipo de fécula, ningún tipo de roux, nada. Si ven la consistencia de lo que necesitábamos, la voy a poner encima. Ándale. Qué rico, Manny. Qué rico, ¿verdad? Totalmente. Qué mercura. Y vamos a decorarlo con estragón fresco. Cilantro. Y con perejil. Ah, perejil, perdón. ¿Qué te pareció la receta? No, resquisita, Manny. Fácil de hacer, ¿no? Así es. Y son ingredientes que tenemos en casa. Sí, sí, exacto. O sea, si usted no encuentra el estragón, no se lo ponga, no se lo ponga. ¿Qué son las hierbas de probán? Las hierbas de probán son tomillo, mejorana, laurel, estragón picadito. Pero se encuentran ya donde se encuentran. Y se encuentra, el abuelvo tecito, se encuentra en el súper, a muy buen precio, es muy económico. Hasta en los pianguis. Exactamente. Y vale la pena. Y si usted, señora, no las encuentra por alguna razón, deshidrate sus hierbas y píquelas y tengamos unas hierbas de probán deliciosas. ¿A dónde vamos a alcanzar? Vamos a ir a un corte y más adelante vamos a preparar una rica ensalada de frijoles negros con arroz, ¿qué más, Manny? Una ensalada de atún con berenjenas para el lunch de los señores. ¿Y quién está en el estudio? Diana Díaz, que nos trae el paso a paso en la elaboración del pastel de Zebra. Todo esto aquí en Cocinemos Juntos. Listo.